En esta crisis también ha quedado claro cuál ha sido el papel fundamental de la ciencia, de la investigación, que nos ha permitido contar con una vacuna en un tiempo récord. Y quiero también poner en valor algo que ha dicho el representante de AstraZeneca en España, y es la colaboración público-privada, porque sin esa colaboración público-privada nada de lo que hoy estamos haciendo hubiera sido posible. Pero evidentemente no olvidemos lo importante, y es que las vacunas funcionan. Las vacunas funcionan, y cuanta más gente, por tanto, esté vacunada, menos oportunidades tendrá el virus de expandirse. Y en ese sentido es un orgullo contar en España con un 89%, casi un 90% de nuestra población ya vacunada con pauta completa superior a los 12 años, lo que se llama la población diana. Y la experiencia nos ha demostrado algo muy importante, y es que se puede combatir al virus con una herramienta fundamental, que es la responsabilidad. Porque por responsabilidad nos hemos vacunado, por responsabilidad nos ponemos la mascarilla, y por tanto sabemos cuál es la receta, y es la mascarilla, es la vacunación, y es la responsabilidad. Y en ese sentido me gustaría pedir a todos mis compatriotas que sigamos en esta dirección durante los próximos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!